La dosis diaria con William Arana Un anciano estaba viajando en un tren. De pronto se pone de pie y grita a voz en cuello a todos los pasajeros Jesús viene pronto. Una mujer luego le grita y le dice Cállate, tú no sabes nada y tu Jesús ni siquiera existe. El anciano se sintió avergonzado y se sentó, pero Dios siguió inquietando su corazón. Le ponía en su corazón el deseo de levantarse de nuevo y seguir hablando de la venida de Jesús. El hombre obedeció la voz que escuchaba su interior y tenía la plena seguridad que era la voz de Dios. Entonces se levanta otra vez diciendo Jesús viene, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo hoy. Entonces la mujer que había gritado se levanta y ataca al pobre anciano. Mientras ella continuaba golpeándolo, a ese pobre anciano, su niño le dice Deja de golpearle mami, es un enviado de Dios. Entonces la mujer cae de rodillas y comienza a llorar. El anciano le pregunta, ¿por qué estás llorando? Y la mujer le dice, mi hijo era mudo y ahora está hablando, en verdad tú eres un enviado de Dios. Esta historia, lo único que me hace pensar es en una palabra que está escrita en el manual de instrucciones. Sí, en Marcos 15.15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que me motiva todos los días a hacer una dosis, a enviártela. Para que tú y yo cumplamos ese mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tal vez no podremos tener los recursos para movernos por todo el mundo, pero Dios nos permite a través de la virtualidad de un WhatsApp, enviarle un mensaje a una persona. ¿Para qué? Para que sea sana, para que sea salva. Porque tú y yo somos escogidos por Dios para hablar de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que las circunstancias no nos impidan hablar, sino que sigamos haciéndolo para ver la gloria manifestada en las personas. Cuando yo empecé a enviar estos audios, me daba como cosas. Decía, ¿será que sí? ¿será que no? Y ¿sabes qué? Dios ha hecho tantas cosas maravillosas. Como tocar tu corazón, sanar tu vida, sanar tu hogar, sanar tu familia, algo ha pasado. Entonces no podemos detenernos, porque somos escogidos por Dios para hablar. Porque si no lo hago yo, alguien lo tendrá que hacer. Pero Dios está esperando que lo hagamos, para que se manifieste su gloria en un hogar que necesita ser restaurado, en una persona que necesita ser sana, pero ante todo en aquel que necesita ser salvo. Todo el mundo tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Bueno, digo todo el mundo porque es mi anhelo, pero todos, ojalá pudiéramos decir, Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Y entonces, todo será mejor para todos. Te invito esta noche a que vengas conmigo a ser a solas con Dios en el canal de YouTube. Quiero orar por ti, por tu necesidad. Quiero orar para que pase algo sobrenatural en tu vida. Acompáñame en YouTube, 7 de la noche, hora de Colombia. Búscame como Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí nos vemos y algo pasará maravilloso en tu vida. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera Roca se escribe con K. La verdadera Roca Estéreo, 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 Ro